¿Perdón? A ver, Jorge quiere preguntar cuántas personas han bajado o recurrentemente bajan información del GBIF para sus estudios. Pues la mayoría. Entonces, ustedes, si no lo hacen a ciegas y nada más bajan los registros y borran todas las columnas, excepto latitud y longitud, y si se fijan un poco en la información adicional, pues pueden ver la fecha de colecta. Entonces, las fechas de colecta van, perdón, es que tengo una mosca dando, un sopilote aquí dando vueltas. Pues van desde el siglo XVIII, XIX a veces, y nuestros climas, si están nada más utilizando WorldClim, pues es de la segunda mitad del siglo XX, que bueno, es una buena representación de saber cómo están las cosas, pero ustedes saben, y bueno, esta Ángela nos va a mostrar en un rato, que los climas al principio del siglo son diferentes de cómo están ahora. Entonces, hay que cuidar ese tipo de detalles. Ahora, tampoco uno puede ser tan purista en este tipo de cosas, porque dices, ah, bueno, sí, si voy a seguir al pie de la letra, como debe de hacerse las cosas, y voy a eliminar todos los registros que no caigan en el espectro temporal de mis capas ambientales. Pues te quedas con tres puntos, ¿no? Entonces, algunas veces uno tiene que tomar este tipo de decisiones, y confiamos en que, bueno, sí, es de 1950 al 2000 los climas presentados por WorldClim, pero suponemos que las variaciones no han sido tan brutales como para que no puedan servir para representar, digamos, que los climas en los últimos cientos o miles de años. A veces nuestros estudios son temporalmente inespecíficos. La pregunta que nosotros estamos abordando, quiero conocer la distribución geográfica de la especie tal. Bueno, la distribución geográfica la podemos entender en los últimos miles de años, ¿no? O sea, en el Holoceno o algo por el estilo, la última parte del Holoceno. Estas son preguntas de tipo inespecífico, y entonces usamos variables que Jorge llamó relativamente estáticas, como las del clima general o las de la topografía. Bueno, pues sí, esas funcionan. Pero, ¿qué tal cuando necesitamos hacer análisis temporalmente específicos? Pues a ustedes les interesa el proceso de migración del murciélago de Artebeus, que nos estaba diciendo, Pablo, que migra, ¿no? O de las aves, que en un periodo de su vida están en Norteamérica, y en el invierno se vienen hacia acá. ¿Qué estrategias seguirían en términos de selección de capas? ¿Quieren ustedes modelar la distribución invernal de una especie de ave migratoria? Tienen los registros que vienen de octubre, noviembre hasta febrero. ¿Qué usarían? ¿Usan las 19 capas de WorldClim? O en la misma página de WorldClim se bajan los datos mensuales de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. ¿Cuál usarían y por qué? Pues es complicado, porque uno podría pensar que las especies están respondiendo a cierta estructura de la vegetación que existe, en el lugar que de pronto no se... Pues es mejor predicho por las 19 variables. Por otra parte, si uno no está pensando en la fisiología de la especie, de pronto importa más el clima en el momento específico de migración. Sí, muy buena respuesta. A veces uno pensaría, de bote pronto, ah, pues nada más voy a usar las del periodo invernal, porque es lo que me atañe. Pero, ¿qué características les dan las 19 variables de WorldClim? No solamente son las tendencias anuales, son las extremas y son las estacionales, con las temperaturas máximas del periodo más frío, más caliente, etcétera, etcétera. Entonces, no es una decisión así tan trivial. ¿Alguien levantó su mano por ahí? Sí, es que precisamente a eso lleva, porque no he intentado la decisión de, cuando poner la temperatura que sea variable, necesariamente, en algún sentido biológico, pues escoger la temperatura mínima, o la temperatura más rara, de ingresos, más secos, cosas así, me cuesta. Ahí como que no se crea la decisión de un periodo. Bueno, ahí les va otro torito. ¿Cómo ustedes ya saben las 19 variables de WorldClim? Y una dice la temperatura mínima del trimestre más frío, o más seco, o más húmedo. ¿Cuál es el trimestre más frío, o más seco, o más húmedo? ¿Cómo lo calcula? ¿Sí? ¿Cómo lo calcula WorldClim? No, 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 porque, porque esa temperatura, o sea, el trimestre más seco en una porción de México, por ejemplo, en la parte norte de Baja California, las lluvias son de invierno ahí, y en el resto del país las lluvias son de verano. Un momento, claro. Entonces, lo calcula con base en los datos de cada píxel y ve en cada píxel cuál es el trimestre más frío, más caliente, más seco, más húmedo. Pero los trimestres son fijos, o sea, enero a marzo. No. Entonces, tú puedes tener un píxel en donde su trimestre más seco es de, no sé, de febrero a abril, y el píxel de junto es de enero a marzo. ¿Sí? ¿Sí se fijan? No, bueno, no puedes saber qué trimestre calculó. No, no lo puedes saber. Entonces, ¿sí empiezan a ver por dónde va la cosa? Heidi, tú ibas a decir algo. A ver, dos cosas. Habla más fuerte porque te están grabando y da un referente sobre lo que tú estás haciendo con especies migratorias para que sepan. Entonces, ¿qué se llamaba? Se llamaba, se llamaba en franques, una especie migratoria, no tropical, que venían de Estados Unidos hacia México, en una época invernal, y lo que hacíamos era tratar de encontrar como sitios, digamos que preferidos por las especies, digamos que la hipótesis era esa, que habían sitios donde ellas iban a llegar, recurrentemente iban a estar ocupadas durante todo el invierno. Entonces, nos enfrentamos justamente a eso, que teníamos datos que eran de invierno, datos que eran de verano, y nosotros queríamos modelar en el invierno solamente, nos interesaba solamente el invierno. Entonces, lo que preguntaba Rick es cómo hacíamos como para saber qué coberturas justamente utilizábamos con esos datos que teníamos de invierno. Nosotros básicamente lo que hicimos fue tomar datos climáticos, o sea, coberturas de invierno, porque es que aunque las, sí, obviamente las 19 variables te dan solamente como lo que pasa anualmente, sino también como los extremos, resulta que es que las especies no están todo el año en el mismo sitio, o sea, solamente están en invierno en un sitio. Entonces, pues aquí yo tengo la variabilidad, digamos que los extremos del año en ese sitio, pero la especie no está ahí. Entonces, estoy como modelando información que no es coherente, o sea, un dato de ocurrencia, pero cuando la especie no está, o viceversa, un dato climático cuando... Sí, es como que sí hay que tener mucho cuidado y lo que nosotros hicimos fue justamente eso, o sea, sí restringirnos a las coberturas, digamos que coherentes con los datos que teníamos de esa temporada, o sea, que fueran datos temporales de invierno con... datos climáticos de invierno con datos de presencia de invierno. Era básicamente eso. Gracias. Pablo. Lo que pasa es que lo que ocurre fuera del invierno, tiene parte de la gente que va a dar a la gente. Fuerte porque no se escucha. O sea, lo que ocurre en ese lugar, fuera del periodo invernal, de alguna manera va a determinar también si la especie va a encontrar condiciones adecuadas o no, cuando llegue allí, ¿no? Sí. Entonces, yo no veo la incoherencia, yo tomaría todos los datos. Pero tú no tienes el dato, o sea, la especie no está ahí en ese momento. Pero lo que va a ocurrir el resto del año... Sí, claro, claro, pero... Va a afectar lo que ella dice. Si tú tienes, no sé, una situación extrema que fuera del invierno, eso es muy seco y es una especie de agua. Sí, claro, pero el dato... Yo hablo del dato biológico. En ese momento no lo tienes. En ese momento el bicho está en otro sitio. Entonces, cuando vas a modelar, cuando encuentras una incoherencia... Es como si modelaras con datos, por ejemplo, con datos de hace 5.000 años, datos biológicos y coberturas climáticas de ahora. Es como lo mismo, ¿no? Que no encuentras una coherencia entre las cosas que están juntando. Pero obviamente, sí, claro, sí afecta lo que pasa el resto del año. No solamente porque la especie esté ahí o no, pero es más como la incoherencia a la hora de hacer el modelo. Sí. Fuerte, por favor. Y me voy a acercar. Estamos trabajando modelando un brote de leishmaniasis que se surgió particularmente en una zona de Colombia, aquí en el Tolima. Utilizamos parte de la información de Bioclim, pero también tuvimos que analizar, como era un brote puntual, tuvimos que analizar las oscilaciones climáticas del niño o la niña para poder entender también este fenómeno. También cómo esa variación climática, no la global de 50 años, sino la particular para los trimestres que se manejan también en esas oscilaciones, me daba un sentido de si hiciera real la oscilación de ese año con lo que daban los patrones de Bioclim particularmente. Entonces, no puede uno tampoco restringirse solamente a Bioclim, sino también entender por qué para la uxomía, el inicio de la temporada de lluvia es muy importante porque eso implica la transmisión de la enfermedad. Y eso implica variaciones interanuales. Sí. Bueno. Una de las aplicaciones que está tomando mucha fuerza en los últimos años es la transferencia de los modelos o la proyección de los modelos a climas, a paleoclimas. Ahora ahí nos enfrentamos con el problema de generar climatologías para periodos geológicos. Existen, existen algunas, todavía son los primeros intentos, entonces no sabemos qué tan estables son. Pero en muchos de esos estudios también se utilizan los registros fósiles tanto para la construcción de los modelos como para la validación de los modelos. Entonces, en este caso, uno es mucho más laxo en esto de que la cobertura temporal de los climas y de los registros biológicos empaten perfectamente. En primer lugar, por todos los problemas de datación que existen con los registros fósiles, que tienen rangos de incertidumbre, en algunos casos de miles de años, y lo mismo las capas ambientales. Si ustedes van a la página de WorldClim y bajan las capas pleistocénicas, pues una dice que es para el máximo glacial y el otro para el último interglacial, que son hace por ahí de 18 a 20 mil años y la otra hace 130, 126 a 135 mil años. Entonces, los rangos de variación son de milenios allí. Entonces, lo que sí es importante es que ustedes utilicen el registro fósil, si van a utilizar las capas del último glacial, pues por lo menos de la parte fría del pleistoceno, del último periodo del pleistoceno, y no se vayan a los registros de hace dos millones de años, cuando empezó el pleistoceno. Entonces, hay que cuidar ese tipo de cosas. Ahora, una pregunta muy común para los usuarios es, bueno, ¿qué capas y cuántas capas debo de utilizar? ¿No? No hay una receta de cocina para eso. Como hemos visto, depende de la pregunta y de la especie con la que estamos trabajando. Pero sí hay muchos ejemplos a lo largo del mundo, en los dos extremos, colegas nuestros que son muy, con muchísima experiencia, jarta experiencia, como dicen acá, en la modelación, utilizan tres capas para modelar la vegetación en Sudáfrica, del Fimbos. Tres capas, evapotranspiración, temperatura mínima y algo de la humedad. Y con resultados, por supuesto, bastante buenos. En el otro extremo, hay quienes usan cientos de capas. ¿Sí? Hay sistemas de modelación diseñados para manejar cientos de capas. Mal, mal hechos, pero, pero con esa filosofía, ¿no? De que vamos a incluir todo y vamos a ver cuál sirve. Entonces, lo común, lo más frecuente, es una cosa intermedia de 10, alrededor de 10, a 20, a 30 capas. Y hay sistemas en los que no hay problemas si ustedes meten 100 capas, como Maxent, por ejemplo, porque dentro de sus procesos de modelación, pues va discriminando las capas que informan de las que no informan y utiliza solamente las que informan. En GARP sucede lo mismo. Pero en Bioclean, por ejemplo, no sucede eso. Ese sí utiliza todas las capas sin pesos de ningún tipo. Entonces, ahí puede haber más problemas. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, es que si utilizan ustedes muy pocas capas, menos de las que realmente informan para la especie en particular, sale un efecto como de estos, una sobrepredicción. Quiere decir, o lo que vio incluso Pablo que nos estaba enseñando cuando utilizó clima, pues notó una sobrepredicción, metió geología, metió suelos y se restringió. No nada más es meter más capas, sino capas que informen. Entonces, tiende a eso. Ahora, si uno mete 200 capas en un sistema que no tiene la capacidad de discriminar, se sobreparametriza el modelo y normalmente sobreajusta. Entonces, el extremo de eso, se los decía yo ayer, pues son islitas de manchoncitos de distribución potencial. Entonces, sí es muy importante el número. Y dentro del número tiene que ver la relación entre las capas, el efecto de colinearidad. No sé si ustedes han tenido la curiosidad de ver la correlación que existe entre las capas ambientales de WorldClim. O sea, si ustedes ven temperatura media anual, temperatura máxima del periodo más caliente y temperatura máxima del trimestre más seco, hagan una correlación y qué esperarían que sucediera. Altamente correlacionadas. ¿Qué pasa cuando hay colinearidad en una modelación? ¿Qué pasa? Sobreestima. ¿Fuerte? Sobreestima. ¿Por qué sobreestimaría? Sobreestima. Sobreestima. Sobreestima.